Segundo día de los 12 días de comida gratis en McDonald's. Hoy tenemos un McChicken completamente gratis. Tan solo tenemos que hacer una compra de mínimo de un dólar. Aquí les muestro cómo. Abrimos la aplicación de McDonald's. Buscamos bajo de Deals o Deals and Rewards. Y ahí vamos a ver la oferta de The Mariah Menu, donde tenemos un producto gratis por 12 días. Así que pueden ver, tenemos un McChicken completamente gratis con la compra de mínimo de un dólar. Y en McDonald's hay varios productos que cuestan un dólar y centavos. ¡Provecho!